Y el otro día haciendo el canelo Señoras y señores, aquí está vuestro logo retransmitiendo desde Fosacersia Aquí tenéis el... El cartel que pone que empieza aquí Empieza en Fosacersia, pero empieza en la playa, no en el pueblo Estoy en lo que es la Plaza Mayor Aquí tenemos el monumento a los caídos Y como podéis ver ya están todos poniendo sus fiestejillas Todo rosa No sé si... Ah, sí, mira Todo rosa por todos lados Este también tiene rosa Todo, todo el mundo Bueno, el tema es que lo que quería comentaros era lo que pasó ayer Que lo que pasó ayer fue que veo un chaparrón y me calé vivo Y bueno, en los vídeos de la... De la... Ah, por cierto, burra que va a estar aquí Dios... El tema es que lo que pasó ayer fue exagerado O sea, vamos a ver... Llevaba 5 horas y me dio la lluvia No podía parar porque me enfriaba demasiado... O sea, miraba el móvil y me enfriaba Y nada, llevaba comida... Bueno, iba tirando de eso No paré a comer porque... Así que no podía, no podía parar la bici Y... Pues a beber Iba bebiendo poco Bebí poco La... Luego llego aquí La chupa a llegar, eh Como estaba lloviendo tanto No me enteraba de una mía No sabía dónde estaban las cosas Y... Complicado encontrar el sitio Luego Encuentro un sitio Digo, aquí voy Venga Me meto Y lo primero que hago es meter Los pies en un charco Pero hasta el tobillo Y digo, bueno Empezamos bien Luego Luego cojo y me... Y... Nada, monto la tienda Té Eh Monto la tienda Allí como puedo Como estaba lloviendo tanto Me monto la parte de arriba primero Con todo debajo Y luego Monto lo de debajo Para no seguir calándome Porque me estaba calando Estaba ya Que no podía No podía coger Dar con las manos Hachiquí de sargerado Y... Pues nada Eh Al final Consigo poner la tienda Más o menos Y Pues nada Empiezo a chorrear Empiezo a chorrear Por lo que es la junta De las... Eh... Entre las telas O sea Tiene una lámina de tela Conectada con la otra La junta esa Es que ahora mismo No me acuerdo el nombre Pues eso Ya De tanta traya que llevo Pues iba goteando Y digo Hostia está Se me está mojando La tienda abajo Voy a... Voy a hacer algo Y le puse El... El hule Se lo pongo encima Bueno Está Vamos bien De juego De gotear Entonces ya digo Bueno El problema está resuelto Yo ni me había cambiado Yo había todo mojado todavía Porque no quería salgarme Meterme en el... En el... En el saco de dormir Como mojado Y luego Hostia pues estoy ahí Haciendo los vídeos y tal Y cojo Y... Hostia y meto la mano En... Esa medianoche Ya Meto la mano Como si estuviera en una piscina Sobre igual Estaba la calcioneta Casi flotando De la cantidad de agua que había Me había metido en un... Era una zona Que estaba más un... Más un día Más un día de lo normal Y pues ahí se acumulaba el agua Bueno pues yo estaba aquí En esto Y... Para que veáis Como estaba la cosa Aquí podéis ver La... Como está el agua Pues esto Esto Si Yo no me doy cuenta Bueno no me doy cuenta Porque no he estado Ahí por allá Un poco más para allá Ahí Más Pero yo me he vendido Por aquí Que esto está más alto No se va a llenar Pues resulta que sí Se llenó Y entonces Pues me di cuenta Cuando estaba A las 12 de la noche Flotando Está todo Todo empapado Y todavía Ya habéis visto que Está la cosa Fina Pero sí Estaba peor Estaba peor Ahora se ha quitado Pero aquí había Por lo menos Dos dedos de agua Si me ve Salí Con la ropa Ya seca Y todo el cupón Todavía estaba lloviendo Y empezaba a cambiar Las cosas de sitio Porque iba a ser Ya la puta leche O sea Ya De las Vamos Si no es la peor De las peores Noches que he pasado En En un camping En un camping Puede ser que sea La peor Me pongo ahí A cambiarlo Tentar secarla Sacar el agua De dentro De la tienda Se me mojó Un poco Y me saco de dormir Bueno señores Para que veáis Como está la cosa Todo esto calado La voy acá Para allá Hago por aquí Hago por allá Saco Mojado La colchoneta Obviamente mojada Rojo mojado Esto No estaba mojado Esto Lo cogí De una Tachaquita La cogí De una De unas bolsas De esas Que estaban Para donarles Y menos más Que la cogí Porque era lo único Que tenía seco La ropa Larga Seca El tema Es que el saco De dormir Estaba seco Pero Como se metió El agua Dentro De la De la Tienda Pues Se me ha mojado También Entonces Estoy intentando Ahora que ha salido El sol Ha salido el sol Temporalmente Pues Estoy secando Las cosas Y eso Y Pues nada Vamos a ver Retrasando La fiesta Una mía jamás Pero es que luego Como estaba todo tan mojado Y ya los pies Tocan una cosa Que está Porque está la Porque me lo puse así Como pude A las dos de la noche Ahí Pinchando una tienda En un sitio Que está todo Lleno de matorrales Y de zarza Y de torcopón Puse la tienda Puse la tienda Súper mal Y entonces Tocaba Lo que es El ala Del agua Tocaba el agua Lo que es La tienda Donde te metes Y todo eso Hacho pues Al final Se me moja En el En el saco de dormir Menuda fiesta Menudo fiestón O sea Y yo quería Empezar hoy El giro Y Pues aquí estoy Aquí estoy De paseo Para arriba Para abajo Porque ha hecho Encima de toda esa mierda Con una bebida Y suficiente agua Pues ahora tengo Me duele la cabeza De deshidratación Pues Acuérdate Que cuando me pongo A salir Meto otra vez Los pies En el mismo Y se me había secado Ya Lo seco todo Lo seco todo Porque al final A las 10 o por ahí Ya Bueno Todo esto Que me despierto Varias veces En la noche Pensando Que estaba metido Otra vez En el En el En el charco Y Bueno Noche de mierda La Cojo Y la Lo pongo A las 10 Empezó a salir El sol Y digo Hostia Ahora es el momento De secar las cosas Entonces saco las cosas Las pongo a secar Lo tengo todo secado Ya salgo de ahí A las 4 A las 4 ya Porque estaba Ya aburrido Digo Ya Porque me había comido Toda la comida Y digo Por lo menos Tengo que ir a comprar Para cenar Algo Y Pues nada Cojo Salgo Y otra vez Los zapatos Estaban secos Y ya Los llevo Cala otra vez Especial Y nada Bueno pues Ahí tenéis Un par de vídeos De eso Y ya Pues No olvidaros De comer al Cocu Que no Comáis a vosotros Y Nos vemos